La cruz de Jesús Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. María está al pie de la cruz contemplando el dolor de su hijo. Ni la injusticia, la afrenta o el dolor pueden doblegarla. Está en pie, fiel y valerosa. Ni siquiera el inmenso sufrimiento la derrumba. El amor la sostiene. Porque incluso en esta situación, María sigue amando a su hijo y a la humanidad. En medio de la oscuridad no pierde la esperanza. Por su íntima relación con Jesús, que se entrega por amor, ella es asociada a su sacrificio. María nos enseña a confiar también en la oscuridad. A esperar contra toda esperanza. A seguir amando. Porque sólo el amor nos mantiene en pie en la noche del dolor. Escribe Isabel de la Trinidad Oh Jesús, mi amor, mi vida, mi esposo querido, tu cruz, dame tu cruz, quiero compartirla contigo. Tú has sufrido ya bastante por mí. Yo quiero ahora consolarte. Cargo con todos los pecados del mundo. No te fijes más que en mí. No me hieras más que a mí. Soy tu víctima. Soy también tu esposa, la confidente de tu corazón. Sí, gracias por esta hermosa porción.